Habló Sebastián Marcet. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet envió un audio a medios bolivianos y dijo que fue el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico quien le avisó del operativo para detenerlo. Hola, hola, hola. Todos creían que era Luis Pablo Molín. Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Gracias a la ayuda del director de la FLCN logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de atención contra mí. Y bueno, le agarré una platita y me avisó que me fuera. Como no hizo las cosas bien, porque está molestando gente inocente que no tiene nada que ver. Quiero que se sepa eso. El director rápidamente lo desmintió. Mi carrera profesional como servidor policial de 30 años no va a ser manchada. simplemente por mentiras y declaraciones de un narcotraficante. Niego y rechazo rotundamente toda esa información. Mi trabajo en la FLCN es pulpo e impecable.